Hola, ¿cómo están? Nuevamente junto a la Municipalidad de Corrientes brindándole las posibilidades a todos ustedes especialmente a los adultos mayores para que puedan hacer actividad física en su casa de esta manera evitar el sedentarismo que podría provocar este aislamiento social obligatorio en esta oportunidad lo vamos a hacer un poquito más dinámico pero primero les voy a presentar a los elementos que vamos a utilizar las botellitas de agua que pueden cargarlo con arena o con cualquier otro líquido el palo de escoba o de escurridor que va a ser mi bastón por supuesto no nos tenemos que olvidar del agua porque hay que hidratarse antes, durante y después del ejercicio y una toallita para secarse la transpiración el otro elemento que podemos utilizar es una silla una silla segura una silla segura bien, entonces vamos a comenzar con la entrada en calor aquellos que no tienen mucha estabilidad pueden apoyarse en la silla apoyan las puntas del pie y comienzan a girar hacia la derecha diez veces diez veces hacia adentro diez veces hacia adentro bien cambio de pie el izquierdo también diez veces hacia afuera diez veces hacia adentro y esto lo podemos repetir una vez más en cada pierna bien, ahora a continuación comenzamos con el pie derecho lo movemos lo movemos así estamos siendo el hablante de los ligamentos de tobillo bien quince segundos aproximadamente cambiamos de pie lo movemos, movemos, movemos muy bien repetimos con el derecho repetimos con el izquierdo a continuación junto las piernas me tomo de la rodilla comienzo a girar hacia la izquierda diez veces hacia la derecha también diez veces bien esto lo repito una vez más bien ahora vamos a utilizar el palo de escoba el palo de escurridor como nuestro bastón lo colocamos detrás lo alineamos adresamos la espalda derecha hacia adelante mantengo unos segundos hacia el frente me quedo unos segundos izquierda hacia adelante bien y vuelvo a la posición original también diez veces de cada lado para el primer día diez veces está bien después pueden ir agregando más más dejamos nuestro palito bien vamos a comenzar a moverlo un poquito vamos hacia la derecha junto a la izquierda junto derecha ahí va eso bien ahí lo vamos moviendo eso vamos aprendiendo el ejercicio después vamos a combinar trabajos de miembros inferiores con trabajos de miembros superiores listo paro acá lo tenemos a un trapo de piso es recomendable que lo humedezcan un poquito para que no se resbale si tienen un piso muy liso esto reemplaza al aro que se utiliza para hacer gimnasia bien como trabajamos con el trapo de piso voy a ingresar con la derecha derecha izquierda derecha izquierda salí del trapo de piso vuelvo izquierda derecha izquierda derecha bien lo probamos con la derecha y nos vamos ahí hacia la derecha derecha izquierda derecha izquierda vuelvo vuelvo atrás atrás ahora con la izquierda izquierda derecha voy a la izquierda vuelvo vuelvo atrás atrás son ocho entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bien como lo vamos a trabajar treinta segundos cada movimiento arrancamos vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho treinta segundos treinta segundos hacia la derecha ingreso con el pie derecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho bien vamos a ingresar con la izquierda vamos a ir hacia la izquierda izquierda derecha izquierda derecha derecha izquierda atrás atrás uno dos tres cuatro cinco seis seis siete siete ocho treinta segundos cada movimiento la dinámica y la velocidad lo dan ustedes a ver vamos a probar todo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bien treinta segundos cada movimiento hacia adelante treinta segundos hacia la derecha treinta segundos hacia la izquierda treinta segundos en total un minuto y medio terminé de hacer y vamos a hacer respiraciones inhalaciones y exhalaciones extiendo bien los brazos tomo aire por la nariz mantengo un ratito exhalo suavemente por la boca eso vamos de vuelta por la nariz mantengo un ratito exhalo cinco veces no más de cinco porque me puede provocar amarillo y ahí arranco nuevamente con la segunda serie tres series tenemos que hacer o sea las series son de un minuto y medio cada vez que voy hacia adelante treinta segundos cada vez que voy hacia la derecha treinta segundos y cada vez que voy a la izquierda treinta segundos un minuto y medio en total bien estamos bien estamos seguimos vamos vamos adultos mayores vamos vamos que la municipalidad está con ustedes listo ahora vamos a complementar movimientos con la parte superior entonces ancho de hombro la apertura de pierna levanto los brazos hacia adelante más o menos a la altura de la frente y bajo hasta dirección de la cintura vamos arriba otra vez y bajo vamos a hacer vuelo levanto a la altura de la frente más o menos me alineo y bajo hasta la cintura bien estamos también vamos a trabajar bíceps pegamos los codos al cuerpo y vamos uno y bajo uno y bajo este es el movimiento que lo tenemos que practicar ahora hacemos la combinación vamos derecha junto izquierda junto vamos ahí va a un lado al otro a un lado al otro agrega brazos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bien seguimos 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 ahora hacia adelante uno dos tres cuatro cinco también diez y hacia afuera uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez veces hacia adelante diez veces vuelo y diez veces flexiones ¿estamos? terminamos las treinta nuevamente hacemos las respiraciones que recién le mostré ¿estamos? hacemos las respiraciones ¿está? listo y ahora le agregamos elementos lo mismo lo mismo que hoy con nuestra botellita de agua o con nuestra botellita de arena y nos vamos allá uno dos tres cuatro flexión uno dos tres diez veces ¿bien? terminé las diez ahora vuelo y vuelo 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 terminé las diez adelante ahora ahí está eso fíjense que yo no golpeo los costados ¿eh? por eso tienen hasta la altura de la cintura nuevamente ¿eh? bien estamos así que no combinen todo sino que diez adelante diez afuera y diez flexiones ¿eh? terminamos entonces la primera serie con elementos terminamos la primera serie con elementos ¿estamos? bien bien listo ahora terminamos el trabajo y comenzamos el trabajo de elongación tengo la silla elongo cuadro de un lado treinta segundos aproximadamente y del otro lado también treinta segundos por eso es importante que cuando hagan en gimnasio tengan un relojito por allí de frente ¿eh? esto es tres veces de cada lado bien lo empujo un poquito lo empujo un poquito con la mano derecha treinta segundos tres veces de cada lado bien ¿estamos bien? la idea abuelo abuela es que te quedes en tu casa te quedes en tu casa que la municipalidad de la ciudad de Corrientes te está acompañando y otra cosa si tenés que salir por emergencia para hacer un trámite institucional un trámite bancario usa tu barbijo usa tu tapa nariz y boca y también no te olvides de ponerte repelente chau muchas gracias saludo a todos y a todas